Tía, ¿no ha venido tu pan con pollo? Cuenta, cuenta, pui. Soy la novia de Ricardo Ford. ¿Y si me puso la vez? Bien. Tío, saluda, saluda a la cámara. Aquí, directamente de Buenos Aires, Argentina, para la gente del rico Perú. Y paseándote a la Gaby, pagándole toda la centrada, como siempre. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú has venido? No le espanté nada, porque acá tiene todo por esto, por Carlos. No, 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 acá está el número de fiesta que yo me chiquí. O sea, vamos a bailar ayer recién de Pogacachito a Rayunio. Ah, sí, yo también. ¿Y tú? ¿Oí tú? ¡Ah, qué doy! Acuérdame de la historia. Aquí ya de la catapulca del año 1960, acá la mombia Juanita, amigo y directo en el abasto, en el shopping del abasto. ¡Ya, le cago! Apaga, apaga. Apaga, apaga, sal, ya está.